Bienvenidos al canal de Kaman, estamos en el server L2 APOC, vamos a hacer las quest que nosotros llamamos quest de segundo cambio Kaman 3 en 1, las tres quests simultáneas. Obtuvimos la primera de las tres marcas que necesitamos para el segundo cambio. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con la quest de nivel 35 y nos vamos a ir a Darwin Village a hablar con Blacksmith Bruno. Estamos en la Blacksmith de Darwin Village, hablamos con Blacksmith Bruno, le damos quest, seguimos el diálogo, listo. Y lo que tendríamos que hacer ahora es volver a hablar con Marina en Ivory Tower, pero vamos a dejar pendiente esta de 35 y vamos a hacer una partecita de la quest nivel 37 y nos vamos a Irwin Village a hablar con Thalia. Estamos en la salida a entrada a sureste de Irwin Village y bueno, acuérdense que para ir a hablar con Thalia simplemente en línea recta hasta Iris Lake y bueno, ahí la vamos a encontrar. Aquí estamos con Thalia, vamos a ver con ella, damos quest, ahí está. Bueno, ahora para continuar con esta quest tenemos que ir a Altar of Ritz y tenemos que hablar con Arqueña pero la vamos a dejar pendiente y vamos a continuar con la quest de nivel 35 y ahora sí nos vamos a hablar con Marina en Ivory Tower. Estamos en el respawn de Ivory Tower y bueno, acuérdense que vamos a hablar con el Keeper Verona, le ponemos Go to Ana de Flor y vamos al segundo piso Human Wizard Guild. Aquí estamos en el segundo piso, vamos a hablar con Marina, quest, seguimos el diálogo, listo. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es lo que nos pide es que vayamos a hablar con Master Terry en Dion. Estamos con Master Terry en la Warrior Guild de Dion, vamos a hablar con él, le damos quest, seguimos el diálogo, bueno, nos dice que tenemos que dar una serie de un listado de mobs que tenemos que matar, acá le vamos a seguir preguntando, y si se fijan estamos en Seeker, bueno acá tenemos los mobs que tenemos que matar, tenemos que ir a varios lugares, pero vamos a dejar pendiente esta parte, esta quest de nivel 35 y vamos a retomar la quest de nivel 37 y nos vamos a ir a Altar of Ritz en Dark Elf Village. Estamos en el respawn de Spider Nest desde Dark Elf Village, nos vinimos, y bueno acá tenemos que llegar a Altar of Ritz o Ritz, si se fijan acá está Altar of Ritz y simplemente seguir en línea recta, bien estamos en Altar of Ritz o Ritz, hablamos con Witkite que es Arkenia, vamos quest, seguimos el diálogo, seguimos el diálogo, Tickety, y bueno nos dice que lo que tendríamos que hacer ahora para continuar con esta quest es ir a Ludin, hablar con Priest Adonius en el templo, estamos con Priest Adonius en el templo de Ludin, vamos quest, seguimos el diálogo, Tickety, y bueno nos da una serie de ítems que tenemos que conseguirle, para lo cual tenemos que ir también a varios lugares, lo que vamos a hacer ahora es dejar en stand-by esta quest de nivel 37 y nos vamos a continuar con la quest de nivel 35 y nos vamos a ir a Dionon, a la zona de Krumah Tower y acá vamos a hacer parte de la quest 35 y también parte de la quest 37. Muy bien, estamos en el respawn de Krumah Tower y bueno en principio, quest de nivel 37, necesitamos estos, Krumah Mars Spiders, le vamos a mostrar donde están. Bueno aquí ya tenemos dos, en toda esta zona para allá adelante hay más, para aquí hay más, y de la quest de nivel 39 los Marsh Staccato Drones están pasando estas dos columnas, un poquito más lejos por allá quizá zona y bueno también toda esta zona atrás de Krumah Tower. Vamos a empezar con estas matando Marsh Spiders y necesitamos como dice acá 20 ítems de quest. Muy bien, ya tenemos los 20 ítems de quest de nivel 37 y bueno ahora vamos a continuar con la quest de nivel 35, para continuar con la quest de 37 tendríamos que ir a la zona de Gorgon Flower a matar Harpies, pero lo vamos a dejar en stand-by, en toda esta zona ya hay uno, ¿ven? Marsh Staccato Drones, y bueno vamos a, también hay que matar hasta obtener el ítem de quest este de acá, el Abyss Spirit Ore. Muy bien, ya tenemos los ítems de quest, el Abyss Spirit Ore y ahora lo que vamos a hacer es, seguimos con esta quest de nivel 37 y nos vamos a la zona de Gorgon Flower yendo desde Hiran. Estamos en el respawn de Breka Stronghold y bueno acá también, además de decir con la 37, vamos a hacer un pedacito y necesitamos un ítem de Breka Overlord que están acá, así que vamos a matarlo hasta conseguir el ítem de quest. Muy bien, obtuvimos el ítem de quest y bueno ahora les vamos a mostrar dónde están las Harpies. Bueno, aquí tenemos una Harpy, dos Harpy, tres Harpy, bueno en toda esta zona vamos a encontrar varias, necesitamos, como dice acá, 20 ítems. Muy bien, obtuvimos el ítem de las plumas de Harpy, para así con esta cuesta tendríamos que ir ahora a hablar con Pries Adonius en Gludin, pero la vamos a dejar pendiente, vamos a continuar con la quest de nivel 35 y nos vamos a ir a Gludio, a la zona de Amnest. Estamos en el respawn de Amnest desde Gludio, necesitamos a Cabin Ant Warrior Captain para obtener el ítem de quest. Muy bien, en esta zona tenemos aquí bien los And Warrior Captain, necesitamos el ítem de quest, el Abyss Spirit Ore, acuérdense que acá también es complicado porque si le pegás alguna se te viene mucha sencilla, así que cuídense. Muy bien, obtuvimos el ítem de quest, lo que vamos a hacer ahora es dejar en stand-by esta quest de nivel 35 y vamos a continuar con la quest de nivel 37 y nos vamos a Gludin a hablar con Pries Adonius. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es volver a hablar con Arkenia en Altar of Ritz. Estamos en Altar of Ritz, ninguna ciencia, K-Keeper desde Darker's Village a Spider-Res y bueno, seguir mirar el mapa chavo. Vamos a hablar con Arkenia, hago quest, toma elita y elita todos los ítems. Y bueno, lo que tengo que hacer ahora es ir a hablar otra vez con Thalia en Ilvin Village. Aquí estamos con Thalia, tampoco ninguna ciencia, venís en línea recta desde la ciudad. Vamos a hablar con Thalia, vamos quest, seguimos el diálogo, tick y tick. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ir a hablar con Isael Silver Shadow de Hunters Village. Estamos en Hunters Village con Isael Silver Shadow, vamos a hablar con Elia, vamos a dar quest, seguimos el diálogo, tick y tick. Uno dice que tenemos que conseguir unas piezas para armar una lanza y para eso tenemos que matar Lettory Zaman Yaman, Lettory Zaman Overlords, varios tipos de Lettory Zaman. Pero además también vamos a ir a la zona de Plains of Dion, pero además también vamos a continuar con la quest de nivel 35 que también tenemos que matar Lettory Zaman Warriors. Y vamos a matar donde están. Vamos a salir por la entrada, salida hacia la izquierda del Keeper. Bueno, aquí estamos en esta pequeña zona, es donde está en esta crónica, la zona de Plains of Dion, los Lettory Zaman Overlord y varios tipos de Lettory Zaman de nivel 35 más. Y bueno, allá tenemos los Lettory Zaman Warriors que son para la quest de nivel 35. Y también tenemos, bueno, los Lettory Zaman Overlord, Lettory Zaman Arch, etc. Hay varios tipos de Lettory Zaman que con la quest de nivel 37 lo que tenemos que hacer es conseguir partes de una lanza. Son 5 o 6, no me acuerdo cuántas era, pero bueno, vamos a ir matando y vamos a ir obteniendo cada una de las partes. Muy bien, ya tenemos todas las partes que nos pidió Israel Silver Shadow. Y también obtuvimos el ítem del Abyss Spirit Ore. Ahora lo que vamos a hacer es volver a hablar con Silver Shadow en Hunters. Muy bien, estamos acá con Israel Silver Shadow. Le damos a dar Cuesta y seguimos el diálogo. Y bueno, lo que les dice ahora es que tengo que ir a hablar con Thalia. Si se fijan, obtuvimos esta lanza, la Thalings Spear, una pole. Y para poderla usar y poder tener mejor poder de golpe, porque después la vamos a usar en un ratito, comprense unos 500 o 600 Soul Shots no grado. Por ahora vamos a dejar en Standby esta quest de nivel 37. Y vamos a continuar con la quest de nivel 35. Y nos vamos a ir a Dion a hablar con Master Terry. Muy bien, estamos en la Warrior Guild de Dion. Vamos a hablar con Master Terry. Le damos quest. Tiki tiki tiki. Lo que nos queda hacer ahora es ir a Hiran a hablar con Master Daphner. Muy bien, estamos con Master Daphner en la Warrior Guild de Hiran. Vamos a darle quest. Y listo. Obtuvimos la segunda de las tres marcas que necesitamos para el segundo cambio. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con la quest de nivel 37. Y bueno, ahora si nos vamos a hablar con Thalia en Irving Village. Muy bien, aquí estamos con Thalia. ¿Se acuerdan? Ninguna ciencia. Línea recta. Hasta Iris Lake, la zona sureste. Y bueno, vamos a darle quest. Ahí está. Nos dice que tenemos que encontrarle unas lágrimas de Eva Unicorns. Entonces acá ahora si nos tenemos que armar con la pole. Tengamos activado los Soul Shot. Y bueno, vamos a buscar el Eva Unicorns. Les vamos a mostrar donde hay. Bueno, aquí está el Eva Unicorns. Tengan cuidado. Este exclusivamente hay que matarlo con la pole. Y luego que lo matamos obtenemos este ítem, el Tears of Unicorns. Así que ahora volvemos con Thalia. Aquí estamos con Thalia. Vamos a hablar con ella. Le damos quest. Y bueno, ahora tenemos que ir a la ciudad a hablar con Gerach Asterios en el templo. Muy bien. Aquí estamos con Gerach Asterios. Vamos a hablar con él. Quest. Hacemos el diálogo. Y bueno, ahora tenemos que hablar con Master Cardian en la Warriors Guildedion. Estamos en la Warriors Guildedion. Vamos a hablar con Master Cardian. Le damos quest. Y listo. Y bueno, ahora simplemente hablar con alguno de los Masters que nos corresponda según la O tuvimos la tercera marca que necesitamos para el segundo cambio. Ahora nos vamos a ir a la Warrior Guildedion. Muy bien. Estamos en la Warrior Guildedion. Vamos a hablar con Grandmaster Hanavant. Vamos a poner acá esta opción. Listen to information about Second Class Transfer. Le ponemos en este caso Planeswalker, que es este PJ. Y ponemos Change Occupation to a Planeswalker. Tricky. Ahí ya somos Planeswalker. Y bueno, ahora simplemente hablar con alguno de los Masters que nos corresponda según la raza. Para aprender las skills. Espero que les haya servido. Cuídense suerte. Chau chau.